Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Saben que nosotros como locutores, como voiceover, como voice actor, como ustedes quieran llamarle, estamos en permanente actualización y eso conlleva de que podamos ser capaces de poder actuar en diferentes escenarios. En un tema comercial, en un tema documental, en un tema narrativo, en un tema de lectura. Hoy en día los podcasts y el audiolibro está dando mucho, por lo menos acá en América Latina, como que recién está entrando con mayor fuerza, saben que me gusta ensayar y poner a su disposición ese ensayo para que ustedes digan, ¿te faltó esto o te faltó lo otro? Entonces vamos a estar leyendo, desde ahora hay 15 capítulos de este libro y vamos a estarlo leyendo y la idea es que haya un feedback, que ustedes en la parte de abajo digan, estamos escuchando en tal lado, ¿qué tal si hubieras dicho de esta forma esto? ¿Qué tal si lo hubieras dicho de esta forma lo de acá? Sí, te recomendaría que hagas esto, porque recuerden, esto es ensayo, esto no es una lectura del libro profesional del cual ya están pagándome para su desarrollo, no, es ensayo. Y el libro que hemos elegido es Gente tóxica de Bernardo Estamateas, él es un argentino y hay muchas cosas buenas dentro de este libro que nos hacen caer en cuenta de cómo nosotros nos reprimimos diariamente en entregar el 101%, el 200% de lo que somos, porque siempre estamos con esa mirada crítica de, ¿qué dirán si…? ¿Qué dirán si…? Y eso, por experiencia propia les digo, nos vuelve incapacitados de poder desarrollarnos en la vida. ¿Cuándo tenemos mucho potencial por dar? En Facebook y YouTube de Overvoice estaremos publicando un episodio cada martes hasta que terminemos. Hay episodios más cortitos y hay episodios más grandes, así que disfrútalos, ya sabes, espero tu interacción.